¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias flash de Cruz Azul. Comunidad Azul, esta noche Cruz Azul se impuso con autoridad frente a Chivas con un marcador abultado de 3 goles a 0, que no solo refleja el gran momento de Cruz Azul en este torneo, sino que también refleja que el equipo llegó más fuerte tras la derrota en la jornada anterior y pulieron esos errores que cometieron anteriormente con una buena exhibición en el Azteca. Durante el partido, una de las acciones que encendió las alarmas fue la salida de Rotondi tras un choque de cabezas. Sobre este aspecto, el rodo regaló unas palabras en zona mixta mencionando lo siguiente sobre el fuerte golpe con el pollo griseño. ¡Ah, bien, bien! Fueron 4 o 5 puntos, pero bien, ya no pasó nada. Bueno, como voy a decir, creo que esa confianza la sentimos nosotros dentro de la cancha, sentimos que podemos salir jugando, que podemos llegar a las dos varias tocando y eso nos está haciendo fuerte, nos están saliendo las cosas, pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando duro porque es una liga muy difícil. Esta fue la información. Por último, diversos medios deportivos y periodistas han resaltado el accionar de Cruz Azul en cada una de sus jugadas de creación, pues el equipo inicia las jugadas desde los pies de Mier o Piovi, terminando en una combinación dentro del área rival. En este caso, para la segunda anotación del equipo, la jugada inició desde los pies del portero celeste y tras una serie de transiciones rápidas, culminó una combinación dentro del área, entre Rodo y Antuna, para generar el segundo gol celeste en el juego. A continuación, los dejo con las imágenes. Esta fue la información. Esto ha sido todo por este video. Recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.